Hay que poner blanco sobre negro en esta cuestión. El gobierno, evidentemente, es muy hábil a la hora de montar campañas de prensa para desacreditar determinadas posiciones o para sostener otras. Lo cierto, lo real, es que el año pasado, en el mes de agosto, el Ministerio de Trabajo decidió suspender la paritaria hasta el mes de octubre. En el mes de octubre no se realizó ninguna convocatoria y de hecho no se realizó ninguna otra convocatoria hasta principios de este año. A lo largo de todas las negociaciones del año pasado, se planteó que el aumento de sueldo iba a ir de la mano con la evolución de los índices inflacionarios. Queda claro que la inflación anual del año pasado rondó el 25%, está clarísimo que el aumento que otorgó el gobierno fue de un 20%. Cuando planteamos nosotros esa situación en la primera reunión de este año, la respuesta, y cito, fue, en razón de no haber existido circunstancias factibles que variaran los presupuestos primarios respecto de la economía y finanzas de la provincia, para el Ministerio de Trabajo la paritaria 2017 está cerrada. Una aberración total, una ceguera total frente a la realidad. Ahora, evidentemente el gobierno de la provincia pretende que seamos ciegos y sordos a la realidad y que aceptemos mansamente lo que plantea, en este caso, el Ministerio de Educación como pauta salarial para este año. Nos parece, lo hemos dicho desde un principio, nos parece una burla para la dignidad de los docentes. No se nos reconoce la labor, se nos pretende involucrar en una transformación educativa que está pasando por encima de mucha legislación vigente y en razón de ello estamos por hacer las presentaciones judiciales correspondientes. Creemos que corresponde dictar una medida de no innovar que suspende esta transformación hasta tanto se elabore la legislación que se ajuste a derecho y que permita que los docentes hagan la reubicación necesaria dentro del marco de legalidad. Lamentablemente, en diferentes puntos de la provincia hay muchos directivos que están tomando la decisión de realizar ofrecimientos de horas o de dar de baja a colegas cuando no existe una normativa que avale esas decisiones. Entonces, los docentes jujeños están en una situación de absoluta incertidumbre porque ven la posibilidad cierta de perder sus fuentes de trabajo, ven que sus sueldos son cada vez más magros y sin embargo para el gobierno de la provincia está todo bien. Creemos que ha llegado el momento de que los trabajadores digamos basta a esta situación y le pongamos un freno a todos los atropellos que estamos sufriendo.